Nos dice el arqueólogo frustrado Traeme mi mapa perdido Oh caray, menudo descubrimiento habría sido Monturas muy peligrosas Guiadas por una orden mística de Mount Nisland Ahí es donde puede encontrarse ¿Dónde he dejado ese maldito mapa? Tiene que estar por aquí Oye, mira, yo ya no quiero ese mapa Búscalo si quieres, te enseñaré cómo interpretarlo Vale Vamos a ver si no estuviera muy lejos Esta misión Ah no, está aquí al lado Vale, pues Vamos en busca de aventuras Hola a todos Aquí Castle Al habla Bienvenidos una vez más a Sacred 2 Y bueno, estaba viendo un poquito el mapa Y como puedes comprobar No hay ninguna misión secundaria ya Vale, solo la he terminado todas Excepto esta de aquí Que se llama Monturas Únicas Hace un par de episodios No sé exactamente si dos o tres Os dije que recordarais el nombre de esta Esta misión secundaria Porque va a ser tipo Blink Guardian Vale, va a ser una misión secundaria bastante especial Y vamos a ver que es lo que tenemos que hacer Ah, saqué Monturas únicas Dice La hermana del arqueólogo Me ha dicho que su hermano Ha encontrado unos documentos Acerca de unas monturas únicas Si quiero hablar con él Lo encontraré cerca de Uka Mosier Vale, eso ya lo hemos hecho Y dice El arqueólogo murmuraba algo de acerca de una isla Donde creaba monturas especiales para el combate Por desgracia Ha perdido el mapa por aquí Quizás pueda encontrarlo Pues bueno Vamos a ponernos manos a la obra Que vamos a hacer eso en este episodio Vale, nos encontramos Exactamente aquí a la parte de arriba Vale, al lado del mar Y vamos a buscarle su mapa Vamos a ver si salimos ya de aquí de la ciudad Y se deja esto de ralentizar como siempre No sé por qué pasa Porque la verdad es que tampoco consume tanto el juego Vale ¿Veis? Luego ya fuera de la ciudad más o menos Funciona con normalidad Pero lo que es por dentro de las ciudades No sé por qué Pero Se ralentiza bastante Venga, vamos a acabar con estos de aquí Vamos a pasar también un poquito Porque Ya sabemos que acabar con estos Pues aparte de que no nos da mucha experiencia Fijaos, 28 Nada, nada Vámonos, vámonos Venga, vamos a buscarle el mapa Para arqueólogo Vale No lo hemos pasado, ¿no? Sí Está por aquí Hay una cosa que pase de vosotros Y otra cosa que Me atravesé a esas flechazos Venga Eso es Vale, ahí vemos en el suelo Al mapa Mapa de la isla de las monturas Bueno, pues una vez que ya está en nuestro poder Vamos a decirle que ya lo hemos encontrado Vamos a intentar atravesar por aquí Vale Ah, pensaba que era un arte de combate para nosotros Pero no Vale A ver Joder, sí que va relento esto, ¿no? Venga, vamos a A ver si pegándonos un poco con esto Carga el mapa Carga las texturas Pero no Vale Vale, tenemos aquí una misión Secundaria que hacer Que ya nos ocuparemos Que esta misión es bastante más importante Y aquí está el hombre con el que tenemos que hablar Vamos a ver qué nos dice Venga Así que lo has encontrado ¿Dónde estaba? Bueno, no importa Mira, se interpreta así Ya solo tienes que encontrar un capitán que te lleva allí Misión cumplida Un capitán que nos lleva a esa isla Hasta aquí Vale, esa era la otra misión Esta de aquí Y si no recuerdo mal Por aquí había un Un capitán, como bien ha dicho ¿Veis? Aquí ya sale el mapa ¿Qué nos puede llevar? Es por aquí Bueno, vamos a probar Debo bajarme el caballo Porque lo hago mejor así Otra misión secundaria Derrota a Kunkar Y a sus secuaces Fijaos, eh Que... Que... Uf, que cámara más bonita Por aquí es... Sí Pero tenemos que cruzar por aquí Por el puente Mientras os voy a mostrar otra cosita Vamos a ver si lo tenemos Por aquí Tenemos esto Y tenemos también Esto otro No Exactamente esas no son Son estas Vale Me han dado estas Esas sombreras También de set ¿Vale? Del set de Lucreti Que son de las que más teníamos Y ahora sí Fijaos, eh Como tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 Del mismo set Ya aparte de darnos Posibilidad de eludir También nos da Un 5% más De velocidad de conjuro ¿Vale? Parece que... Bueno Lo que es... Esa nuestra forma de pelear No nos va a ayudar mucho Pero bueno Me parecía interesante enseñarlo Por si a alguno le interesaba Vale A lo mejor Habéis elegido Un... Un guerrero de las sombras Y no lo estáis haciendo Como yo, ¿no? Lo estáis haciendo de... De lanzar magia Y esas cosas Pues bueno Decir que con este set Os da un 5% más De velocidad de conjuro Vale Venga Seguimos Por aquí vinimos Por lo tanto Tenemos que ir por aquí Y ir a por buen camino Y para arriba ¿Veis? Una vez que ya más o menos Cargan las texturas Ya el juego va Con bastante fluidez No sé por qué Al principio Siempre pasa eso Pero bueno Venga Vamos a hablar con él Y nos va a llevar Hasta aquí arriba Vaya mierda de barco Por cierto Espero que no se parta Por el camino Muchas gracias compi Uy Esqueletos por aquí ¿O qué? Dragones Esqueletos ¿What? Venga Vamos por aquí Parece una zona Muy interesante Vamos a activar El portal Así que Cada vez que tengamos Que queramos venir Pues no vamos a tener Que viajar así En En barco Fijaos Que pedazo de arañones ¿Y a quién tenemos aquí? Vamos a ver A Hugar Demuestra Demuestra tu fuerza De combate John Hugar Vigilar monturas aquí Trabajo importante Cuando tú tienes oro Comprar montura Monturas de combate Muy buenas Tú ahora mostrar Que saber luchar Cosas malas allí No ser bueno Tú matar Volver cuando tú terminar Venga Venga Pues vamos a ayudarle ¿No? Parece que Tenemos que demostrar Una vez más Nuestra valía Vamos a ver Ya tengo el mapa Pero todavía no sé Cómo llegar a la isla A ver si puedo convencer Al arqueólogo A que me lleva allí Me ha dado el mapa Un capitán Debería poder llevarme allí Es mejor buscar capitanes En los pueblos costeros Vale Eso ya lo hemos hecho He llegado a la isla De las monturas legendarias El logro que parece Un tratante de caballos Quiero una demostración De mis habilidades de combate Antes de venderme una Muy bien Se la daré Y tenemos que terminar Con 25 vencidos Venga Vamos allá A ver ¿Por dónde están Estos 25 vencidos? ¿Por dónde he venido? ¿No? ¿No serán los esqueletos Que hemos visto al principio? Tiene pinta ¿Eh? De ello Tiene pinta Estos son Pues no No eran esqueletos Precisamente Ahora me toca a mí Venga Vamos a poner Esa torre en el medio Pues están durillos ¿Eh? ¿Por qué? No sé mucho daño Pero están algo durillos Vale Más Vale Vamos a utilizar Mano espectral No sé Ahora me ha dado Por utilizar esta Parte de combate ¿De acuerdo? Ok Venga Venga Tú también No Le quitan media vida ¿Eh? El arte este ¿Cuántos llevamos ya? 10 Venga Un poquito más Tú también 12 12 Última parada 14 La muerte te favorece Sois un poco rollo ¿Eh? La verdad Hostia Pero nos están dando 664 de experiencia Por cada uno ¿Eh? Que por cierto Tenemos un nivel Que subir Ven aquí Criatura Venga Ven aquí Tú también Más 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 Necesito más ¿Cuántos llevamos ya? 22 Ah Ya quedan poquitos Creo que con esto Se bastará 23 24 Y 25 Mmm Hemos conseguido ahí Algo amarillo Unas mangas Y nos sube el daño Estas son de Aquí Que son de Lucreti Ay, ay, ay Lucreti No va a dar problemas Este set ¿Eh? Porque estamos Dejando pasar cosas Bastante interesantes No sé No sé si voy a Llevar el El set Este Estoy por quitarme Si os lo digo La verdad Vale Creo que es un buen Momento para subir Ya el nivel Vamos a ver ¿Cómo está esto? Para subir ¿Qué? ¿Qué estábamos subiendo? Ah, sí Estábamos subiendo Esto Fortificación Esquelética Vamos a ver Pues sí Venga Vamos a seguir Subiéndola Ok Y aquí Pues como siempre A vitalidad Vale Vamos a entregar La misión esta No puede faltar mucho No, está a la vuelta De la esquina Como aquel que dice Venga Vuelve a demostrar Tu capacidad de lucha Tú ganar bien Uno fácil Muchos difíciles Tú mostrar ahora No, tú mostrar otra vez Matar o morir Nueva prueba Ahora luchar con los grandes ¿Lol? ¿Luchar con los grandes ahora? ¿Qué me dices? Tenemos que ir al mismo sitio A luchar con los grandes ¿En serio? Uy, va Si no teníamos a los esqueletos invocados Venga Ahora seguro que lo hacemos mucho mejor Y más rápido En cuanto han venido En cuanto han venido Los esqueletos A ver Esto es energía T Creo Vale Dos Ven aquí Osito De peluche Tres Cuatro Vas, 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 vas Serie de pruebas Número Tres mil Quinientos ochenta y uno Vale Nos queda la mitad Ey, este me gusta Este me gusta Este es el mío Eso es Más Por aquí no Vamos a decir por donde nos indica La flecha Nos quedan tres Dos Uno Venga, ¿quién quiere ser Y la próxima víctima? Ahora sí Venga, vamos a volver con el ogro Ya puede ser buena recompensa Aunque bueno, yo ya lo sé Ya sé que recompensa es Pero Quizás nos sorprenda, eh La recompensa de esta vez Vuelve a demostrar tu capacidad de combate Venga, tío ¿En serio? No estar mal Ahora última prueba A ver si tú poder ganar otra vez Si tú huir Tú perder Amigo ogro Estás acabando Con mi paciencia Última vez Nos ha dicho, ¿no? Vamos a ver ¿Por qué está haciendo esta orden? Los cobos ya son difíciles de acertar Con este tamaño apenas puedo verlos A ver qué toca ahora Aquí viene la siguiente tarea Esta vez los adversarios serán más grandes Allá voy otra vez Parece que la orden Me está utilizando para eliminar su basura Pues sí, eso parece ¿Por qué nos está Nos está mandando una mierda de misiones? Venga ¡Hey! Nivel 24 del monstruo Nosotros somos 22 No nos está haciendo ni cosquillas Tenemos que matar a 8 ¿Es que es invisible o qué? Ni siquiera le he visto Ah, vale Y aparece ahora, ¿sabes? Hostia, pues el bicho era pequeño Como van a verle Vale Tene de prueba 1302 Son experimentos, ¿eh? Como me toca a alguno Estoy yendo así muy confiado Como me toca a alguno que... Ah, o sea Aquí me dice que hay otro Pero es que... Están como invisibles, ¿no? Vaya, ¿qué te parece? Si ojones resistencias Esto no me había pasado nunca Esto de que estuviera invisible Vale Vale, me noqueó un poquito ahí Vale Me estuvo... Estuvo durante una... Unas décimas de segundo Stuneado Cuidado A coger la piedra Che, quieto, quieto, quieto Joder, ¿qué ibas a hacer con la piedra? Capaz que me la fueras a tirar Podrías hacer daño a alguien con eso Nos queda uno Buah, qué guapo este enemigo Muy bien Venga, ya acabamos con todos Esperemos que ya no tengamos que hacer más Vamos a salir de este corral de... Experimentos Pi, 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 pi Ya hemos terminado Venga Tú bien, poder comprar Ahora no Venir más tarde Con oro Jugar, conocer montura para ti Solo una Comprar o no Ja Ja, me da igual Vale ¿Qué nos ha dado? Pues la inazabilidad de Pix De Pix Ah, pero es para el mago dragón Pero tío Que no somos mago dragón Que somos guerreros de las sombras Dan algo para nosotros Velocidad de correr Posibilidad de bloqueo Y dragón enloquecido Bueno No parecen malas, ¿no? Las guardaré en el alijo Como siempre Vale Vamos a ver Queremos por aquí Nada interesante, ¿no? No Vamos a colocar esto Y vamos a hablar otra vez con él A ver qué nos dice Venga Ja, ja Ahora sí, ¿eh? Fijaos qué montura Esto ya no es el caballo Que decíamos antes Fijaos, ¿eh? Voy a comprar una Aunque no vale exactamente Nada barato Pero bueno Y os la voy a enseñar Vale Vamos a ver Esta no me gusta El dolor de la muerte No Tiempo de regeneración De campeón malévolo Tampoco Del señor astral Nosotros compraríamos Esta roja ¿De acuerdo? Fijaros esta Qué guapa, ¿eh? El campeón malévolo Pero no Vamos a comprar esta Por 175.000 de oro Total No vamos a querer el dinero Para otra cosa más Muy bien Jeje Fijaos Fijaos en lo que voy ahora Y además No solo eso Sino que además Aparte de ir En las monturas estas Fijaos que No han desaparecido Las Los esqueletos ¿Eh? ¿Están viendo qué chulo? Venga, vamos a ver Si podemos pegarnos Con alguien A ver El teletransporte ¿Dónde está el teletransporte? Aquí detrás estaba ¡Puah! Qué pasada, ¿eh? Vamos a irnos Bueno, como la próxima Que vamos a hacer Va a ser La misión principal No, o esta de aquí Venga, vamos a ver Si nos da tiempo A hacer esta de aquí Que no se nos alargue Mucho el capítulo Vale Venga, vamos para arriba A ver, a ver Venga Que salgamos de aquí Ya Salgamos del pueblo Fijaos como corre Y con todos los esqueletos Detrás, tío Qué pasada A ver A ver, vamos a pegar Pegar pega igual Bueno, quizás Ha estado un poco Más ágil y todo Pero qué pasada A ver, vamos a ver Si podemos hacer Los combos Como serían los combos A ver Si, podemos atacar igual Igual que antes Esto ya no me acordaba Venga La misión Bueno, la misión Esta secundaria No estará muy lejos ¿Verdad? Creo que tenemos que ir por aquí Vale, seguimos Oye, pues esto es bien montado Y que no se valen los esqueletos Es lujazo, eh Venga Eh, hombres Mira Han enviado a alguien Para expulsarnos de la isla Para cuando acabemos contigo Desearás no haber oído nunca El nombre de Hoogal Terrible Venga A ver ese terrible Uh Qué terrible Auténticamente terrible Venga, vamos a romper esto también Ok Más cositas por aquí Para coger Nada, ¿no? Nah Esto también Y esto Y venga Vamos a enterrar la misión Que está aquí al lado Y dejamos ahí el capítulo Que creo que se está lagando un poquito Vale, ¿dónde es ahora? Por aquí arriba Venga, vamos allá Aquí estás ¿Hugger está muerto? Qué buena noticia Ahora el hospital de la isla Puede volver a funcionar Voy a avisar a todos de inmediato Gracias Eso ha sido fácil De nada, hombre De nada Si nos das un aro de nobleza Y el caballo Qué gracia me hace el caballo ahora Vamos a ver Tenemos estas dos monturas Hombre, con el caballo Yo creo que vamos a ir más deprisa Pero Si es que No tiene color No tiene color Con el caballo Con el caballo no vamos a poder Invocar a los esqueletos Y con este sí Qué interesante es la gente Que uno se encuentra por aquí Por desgracia Ahora no puedo ayudarte Vale, pues con nuestro amigo Tomás Aquí presente A ver Vamos a poner Un primer plano de la montura Y nos vamos a despedir Como Dios manda A ver Ahí está Qué pasada Pues bueno Si os ha gustado este capítulo De las monturas especiales Dale a like Esqueleto, ¿qué pasa? Quiere chupar cámara el tío Y si no os queréis perder Ningún otro episodio de Sacred 2 Pues suscribiros al canal ¿De acuerdo? Pues venga Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego ¡Gracias!